¡Hola mis favoritos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como les prometí al principio de año que empecé haciendo un haul, les dije que eran tantas cosas las que tenía acumuladas desde noviembre que las iba a ir repartiendo en diferentes videos. Bueno, aquí vamos con la entrega número 3 y realmente ya esta es la última, porque aquí en adelante sí son cositas que he comprado yo aquí en España o que me han regalado. En fin, bueno, sin más dilación señores, vamos a empezar. Y bueno señores, voy a empezar con estas dos mascarillas que son parte de lo que me dio Sephora por mi cumpleaños. Ya saben que Sephora durante el mes de su cumpleaños te da unas cuantas cositas, te mandan un correo y te dicen ven a buscar tu regalo y tal. Yo fui mi amor. Y me dieron este par de mascarillas y también me dieron este labial que es de Marc Jacob, que es el Kiss Kiss Bang Bang, que es un labial, me encanta el packaging, me parece bastante elegante y el tono me encanta porque es un tono de los míos. De hecho, a mí se me parece al Lumiere. Voy yo a compararlo con el Lumiere a ver si realmente es el Dupes. Y este labial viene acompañado con este delineador que también me gusta. Yo no soy de delinearme los ojos, pero como siempre digo, es bueno tener uno allí por si acaso. Y bueno, voy a continuar con esto de Marc Jacob porque haciendo intercambio o en el intercambio con mis amigas, mi amiga Dayana compró algo para todas porque no los merecemos. Ese era como el lema del regalo, porque sí, porque no los merecemos. Y fue también un labial de Marc Jacob. Ella los puso todos en el centro y cada una agarraba uno. A mí me tocó el 246 Slow... ¿Slow qué? Bueno, no veo bien qué es lo que dice aquí porque tú estás tan chiquito. Slow algo. Bueno, lo voy a buscar y se lo voy a poner por aquí abajo, que es este color que se parece mucho al que me tocó en el cumpleaños, el Kiss Kiss Bang Bang, que realmente, señores, estos dos a mí se me parecen tanto al Lumiere como al Contempo de color Bob. Los voy yo a comparar porque la verdad es que se me parece muchísimo, muchísimo. Y por otro lado, señores, tengo que enseñarles este colorete o blush que es de NARS. Es el colorete, el Matli. Esto es un colorete que, de hecho, yo lo llevo aplicado en el día de hoy. Y la verdad es que es un colorcito marroncito. Quizás en la cámara se puede ver un poquito más claro de lo que es. No es tan tan claro como se ve en la cámara, pero es un colorete que me gusta muchísimo. Sobre todo para ahora, para el verano, esto tiene un colorcito, un cierto toque de color que realmente a mí en lo personal me hace falta porque yo realmente no hago rosol en verano. Y, bueno, realmente no hago rosol nunca. Entonces, esto es perfecto para ese toquecito de verano. Y, señores, como última cosa de Sephora, les voy a enseñar este labial. Este es de los Velvet Matte de NARS. Como pueden ver, este es en la tonalidad ciruela. Este me vino a mí, o sea, me lo dieron por acumular puntos. Me acuerdo que eso fue en, bueno, en la República Dominicana, que hicimos una compra ahí por la cierta cantidad de puntos te daban el labial y yo como no tenía ningún labial de NARS, pues lo agarré. Y la verdad es que un colorcito que me gusta mucho y sobre todo que es mate porque yo creo que si no hubiera sido mate, yo no lo agarré. Pero yo soy de las que... Siempre se me olvida ponerlo en silencio. Les decía que yo soy de las que si no es mate, el color puede ser fabuloso, pero yo no lo agarro porque es que no me gusta. O sea, todos mis labiales tienen que ser mate porque sí y porque sí. Lo siguiente que les voy a mostrar son estas tres sombras. Estas son de Make a Geek. Son realmente mis primeras sombras de Make a Geek. Y esta me la regaló mi amiguita Jasmine en el intercambio que hicimos y la verdad es que son unos tonos que van perfectamente conmigo y con lo que a mí me gusta. Se las voy a enseñar más de cerca y les voy a ir poniendo los nombres porque obviamente de aquí, de lejos no lo ven. Yo todavía no las he estrenado porque quería enseñarlas antes de entrenarlas, pero sí he visto en... Yo decía en la televisión, sí he visto en internet, YouTube, que tiene una pigmentación fabulosa y bueno, qué bueno que ya les enseñé porque ahora sí las voy a utilizar. Esta no la tengo en el sobrecito que viene porque realmente esta la tenía aquí, que les voy a enseñar en este packaging. Este es un packaging de Inglot. Esto fue... Déjame soltar esto antes que se me caiga. O no, mejor déjeme meterla allí porque realmente era allí donde yo la tengo puesta. Realmente estas son tres sombras de Inglot que me regaló mi cuñada. Cuando yo llegué al DC en enero tenía tres sombras de Inglot. Esta que está aquí afuera y estas dos. Y obviamente tenía el packaging que viene con su tapita que me parece fabuloso porque es a fuerza de... O sea, es imantada y me gusta. Ok, ahora es un problema. Ahora no se quiere despegar, pero es imantada y fabuloso. Y también me regaló este colorete que me gusta muchísimo. Tiene un tono así como medio moradoso, medio rosadoso. La verdad es que me gusta mucho. Yo no... no... déjame ver si yo lo puedo sacar. Bueno, no, no lo voy a poder sacar porque ya le metí la uña. Para decirles qué colorete es porque es un colorete que es muy, muy bonito. Un momento. Ok, logré sacarlo. Este es el colorete... Inglot Freedom System Face. Ok, esto no tiene nombre. Tiene aquí el número 27, así que yo entiendo que es por número que esto va porque realmente yo tampoco tenía nada de Inglot. Estos son mis primeros productos de Inglot y bueno, aquí lo único que dice es Inglot, que es el Freedom System Face Blush 27. No dice más nada. Así que bueno, es en la tonalidad número 27. Obviamente ya ahí lo meto en su godet para que no se me dañe y obviamente lo tapo. Bueno, en cuanto a maquillaje, señores, lo último que les voy a enseñar es este iluminador que de hecho es el que llevo puesto en el día de hoy. Este es de Colourpop. Este es el churro. Este me lo regaló. Esto fue un regalo de cumpleaños. Esto me lo regaló mi amiguita Lourdes. Era un iluminador que realmente yo lo veía y me llamaba mucho la atención. Y un día le dije, mire, si alguien va a hacer un pedido de Colourpop, me avisan para yo pedir en conjunto el iluminador. Nadie me respondió en el grupo, de modo se quedó callado. Y resulta que ya de mi cumpleaños, pues me lo regalaron. Así que bueno, aquí está. Es un iluminador que me gusta mucho. De hecho, dicen que este es el clon. Si yo no me equivoco, creo que es uno de Clinique o de Lancôme. Bueno, yo lo voy a buscar y se los voy a poner por aquí arriba. Porque los he visto y realmente sí, se parecen muchísimo, pero realmente no recuerdo si es de Clinique o de Lancôme. Así que de todas formas se los voy a dejar por aquí para que sepan cuál es el clon exacto. Que es este, el churro de Colourpop. Y bueno, ya vamos a terminar. Una de las cosas que les voy a enseñar son estos parches para ojos de hidrogel. Esto tiene ácido y alurónico. Esto son de una sola, o sea, una sola postura. Tú te lo pones debajo de los ojos, obviamente, y lo que hace es hidratarte la zona y refrescártela muchísimo. Esto lo venden en Mercadona. De hecho, esto me lo regaló, creo que eso es mi cuñada. Un día estaba en Mercadona, me dijo, miren lo que encontré. Se compró uno ahí y me regaló uno. Yo todavía no los he usado, obviamente, porque se los quería enseñar. Así que bueno, esto por ese lado. También hay otros, creo que hay uno verde. Creo que hay dos o tres tipos más de estos parches. Pero realmente yo agarré ese y realmente las veces que he vuelto no he visto, tampoco es que me he puesto buscar otro parche. Pero sí sé que hay más. Y señores, lo último que les voy a mostrar son estas cinco minitallas. Este ramillete que viene allí. Ok, ya se me cayó uno. Son cinco mascarillas de la marca Peter Thomas Roth. Y tengo que decirles, señores, que yo hasta ahora, hasta ahora, he estado utilizando esta, que es la de oro, que es la 24 kilates. Y la de Pepinillo, señores. Pero tengo que decirles que la que más, más me ha gustado es esta, que es la de 24 kilates. Y tengo que decirles que aporta una hidratación a la piel, pero que es una cosa que me encanta. Así que bueno, nada hemos utilizado estas. Las otras cuatro realmente, perdón que estoy haciendo mucho ruido, no las he empezado a utilizar. Pero bueno, voy a empezar a utilizar ya que les mostré. Y bueno, les iré contando qué tal me va, si me están gustando, si no me están gustando. Yo se los voy contando por aquí, por cualquiera de mis redes sociales. Porque la verdad es que tengo muchas ganas ya de probarlas. Y bien, yo creo que ya se me acabó todo. Sí, bueno, ya se me acabó todo. Y también se va a acabar el ruido que tengo yo aquí con esta cajita. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó el video, si tienen algún comentario. Si quieren que les haga review sobre alguno de estos productos, también me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está allá abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.